¡Feliz cumpleaños, caro! ¡Que Dios te bendiga! Bueno, nuestra sorpresa, primero Dios te va a llegar, ¿ok? Queremos felicitarte y aquí con Susie y desearte que la hayas pasado muy bonito y pues muchas bendiciones. Saludes a todos y muchos abrazos para ti. Hasta pronto. Prima, espero que la hayas pasado bien. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años más. Cuídate y echarle ganas a la escuela, ¿ok? ¡Biositos! ¡Feliz cumpleaños!